Hola a todos y bienvenidos a otro programa de Amiga Wave. Bueno, realmente esto no es otro programa de Amiga Wave, es un videoblog, o más bien una reflexión personal. Los gloriosos días de los 8 bits habían pasado. Los ordenadores Amiga y Atari ST aún estaban dándolo todo, pero por desgracia iban perdiendo fuelle tras el aplastante tren de mercancías de mil toneladas llamada PC. Los PCs en los 80 iban a la cola respecto a la competencia, en cuestión de lo que videojuegos se refiere, incluso siendo superado en muchas ocasiones incluso por máquinas de 8 bits. Los Amigas en los 80 estaban en otra liga y todo parecía indicar que nada les iba a hacer sombra en muchos años. Y así fue. Pero desde la aparición de los PCs clónicos a principios de los 90, la cosa empezó a cambiar en el mundo de los videojuegos, sacando verdaderas joyas, títulos que a base de potencia bruta, los ordenadores Amiga no podían llegar, desilusionando a muchos amantes de la plataforma Amiga y al final cayendo mucho a su pesar en la compra de un nuevo ordenador PC compatible. Todos los usuarios que provenían de la plataforma Amiga sentían algo extraño cuando adquirían un PC. Todo parecía indicar que el ordenador era... como... arcaico. Como si hubieran dado un paso hacia atrás en vez de hacia adelante. Con SMS2 en línea de comandos, con configsys, autoexecbats, IRQs, DMAs, memoria protegida, imensys, drives de ratón, configuraciones de pesadilla con las tarjetas de sonido, calibrar el joystick... En fin, era todo un poco desconcertante para los ex-amigueros, pero cuando al final podías ejecutar el X-Win... ¡Oh sí, nena! Eso era gloria bendita. Se notaban los caballos que habían dentro de esa carcasa de metal de diseño austero. Ese Doom. Parecía todo tan real. Nuevas aventuras de Lucas, Day of Tentacle, Full Trotter, Samanmas, The Dig. Y los RTS que me decís. ¡Qué partidazas, Dios! Los Warcraft, Starcraft, Age of Empires... ¡Uf! El diablo. ¿Quién no ha jugado al diablo? Bueno, antes he nombrado al Doom. ¿Y qué me decís del Duke Nukem? ¿Y el Quake? ¡Buah! El Quake. ¿Y el Quake 2? El Descen, chicos. ¡Qué músicas las del Descen! Todo con gráficos texturizados. ¡Una pasada! ¡Mmm! ¿Cuántos juegazos nos dejaron los PCs de la época del MS2? ¡Madre mía! Pues bien, estos últimos meses he estado preguntándole a algunos amigos cuáles en su opinión eran los mejores juegos de MS2 que recuerdan o que recordaban. Muchos títulos se repetían en las conversaciones con mis amigos y me dio por buscar en internet listas de top 10 de títulos emblemáticos de la época de MS2. ¡Bingo! Prácticamente casi todos los títulos que aparecían en las listas coincidían con los juegos que me iban diciendo mis amigos. Incluso habían listas de youtubers españoles con top 10 o top 20 de los mejores juegos de MS2 de todos los tiempos a montones. ¡Cuánta información para cruzar! ¡Qué maravilla! Pero la verdad es que al final siempre salían casi los mismos juegos. Bueno, Strike, ¿y a dónde quieres ir a parar con todo esto? ¿Todo esto que nos dices ya lo sabíamos? Esto, bueno, sí y no. Seguro que ya lo sabíais. Seguro que sabíais que no había otra opción. O comprabas un PC o te comprabas un PC. Los Amigas y los Atari se habían muerto. No había elección. No había elección en España. O mejor dicho, en Europa. Ojo, de aquí muchos siempre han pensado que el Spectrum en la época arrasó en todos los lados, incluso en toda Europa. Y la verdad, cuando te documentas, es otra muy distinta. En Estados Unidos, en los 90, no estaban, digamos, muy bien vistos los ordenadores clónicos, los PC clónicos. Habían, sí, sí, habían muchos. Pero el americano medio, si podía comprar un ordenador de marca, no dudaba en hacerlo. No era nada extraño ni raro como aquí en Europa adquirir un ordenador de marca, por ejemplo, Apple. Allí era otra opción más. No diferenciaban mucho de precio respecto a un IBM, a un Dell, un Copac o un HP. Aquí en Europa, el nicho de las ventas de los Macs se centraban en el ámbito profesional. Rara vez veías a un usuario medio de calle comprando un Mac para casa y menos para jugar. Pero volvamos a Estados Unidos. En esos años, en los 90, los Apple Macintos abarcaban aproximadamente un 9 o 10% de toda la cuota de mercado de venta de ordenadores personales en USA. Un 10% no es mucho. Pero se demostró que incomprensiblemente los usuarios de Apple adquirían más software original que los usuarios de PC. Eso también pasa hoy en día con los teléfonos Android y Apple, por cierto. Es uno de esos misterios de la industria que jamás se sabrá, porque teorías hay muchas, pero nadie se pone de acuerdo del por qué. Las compañías de videojuegos son empresas. Empresas que su único objetivo es ganar dinero. No tienen otro. Si esa cuota del 9% de usuarios con Mac se convertía en un 18%, por ejemplo, de todas las ventas del juego, porque, como he comentado antes, compraban más software o pirateaban menos, eso nunca lo sabremos. Pues bienvenidos sean esos usuarios. Dicho esto, volvamos otra vez al MS-2. Vamos a repasar los mejores o más emblemáticos juegos de MS-2 de los años 90 según los usuarios. LucasArts o LucasFilms, esos Monkey, Monkey 1, Monkey 2, Life of Tentacle, el Sam & Max, como hemos comentado antes, Star Wars, el X-Win, el TIE Fighter, los Indiana Jones, luego ya en Shooters Doom, Doom 2, Duke Nukem, Quake, Quake 2, en Aventuras también estaba el Broken Sward, en RTS, como ya hemos mencionado, el Warcraft, Warcraft 2, Starcraft, Diablo... Habían muchísimos más títulos que la gente, mis amigos me comentaban que recordaban y los he visto en las listas de Top 20 o Top 10, los King Quest, los Civilization, un juego llamado System Shock, me lo han comentado varios y no lo conocía, los Ultima, 1, 2, 3, 4, los Wing Commander, la saga Wing Commander, qué grande, luego juegos de sierra, tipo aventuras gráficas también, con muchos adeptos, como el Gabriel Knight, también me acuerdo del Dark Forces, de Lucas, que era, digamos, así tipo Raycasting, tipo Wolfstein, tipo Doom, el MDK, ¿os acordáis del MDK? Ese señor que se tiraba en una especie de precipicio hacia el planeta y luego iba como corriendo, estaba súper chulo, la saga Rally de Sierra otra vez, la saga Space Quest, Fantasmagoria, así de las primeras aventuras con imágenes de vídeo digitalizadas, la saga Myst, ¿os acordáis del famoso Myst? que por cierto, se salió incluso primero en Mac, que en PC, bueno, toda su saga, Mii, Riven, el Pirates, muy bueno también, de Sid Meier, Master of Orion, que era una especie de juego así, de estrategia espacial, brutal, Command & Conquer, Electronic Arts, bueno, es un clásico, Command & Conquer, Syndicate, Devil Frog, el Populous, Power Monger, el Tem Park, me lo comentaba mucha gente también, el Worms de Team 17, en MS2, se ve que también pegó mucho, el Tomb Raider de Eidos, bueno, ese fue un antes y un después, Tomb Raider, con Lara Croft, y todo lo que vino después, Heroes of Mice and Magic, también, The Roll, no lo jugué en la época, pero sí que lo conocía, luego también muchos derivados de Eidosoftware, de tipo Doom, digamos, el Exen, el Heretic, luego el Carmageddon, que dio mucho que hablar del Carmageddon, que era eso, que ibas con un coche, ahí atropellando a gente, a gente mayor, en fin, era un poco, hoy en día un poco, no estaría muy bien visto, pero bueno, El Emings, un clásico, mucha gente del MS2 se acuerda de la época del Emings, All In The Dark, esos primeros juegos survival horror, el All In The Dark 1, el 2, el 3, el Comanche, ¿os acordáis del Comanche? que era así, yo creo que fue el primer juego, con la técnica hasta del Voxel, que salían esas montañas, tan bien definidas, es una pasada el Comanche, luego hay aventuras en CD-ROM, en los 90 estamos aún, el Seven Quest, en fin, Legend of Kirandia, me lo comentaba un amigo mío, que era una aventura gráfica también, que se ve que también pegó, hubieron muchos juegos, muchos juegos muy buenos, en la época de MS2, pues bien, después de ver, toda esta lista de juegos, habrán más, pero estos son los que más coincidían, con las listas de internet, o de listas de youtubers, o lo que comentaban mis amigos, los que más coincidían, que os, ¿cómo os quedaría si os dijera, que todos estos juegos que os he comentado, que os he dicho, que seguramente estaréis también de acuerdo, que fueron juegazos, y juegos emblemáticos, en la época de MS2, también salieron para Mac, todos, y muchos más también, muy icónicos, que no he comentado, o sea, Another World, Flashback, Prince of Persia, Sin City, o sea, aquí podríamos estar, durante horas, hablando de juegos, todos esos juegos, tenían su versión para Mac, entonces, lo más curioso de todo, es que incluso, en muchos juegos, que se han quedado como, emblemáticos, en la época de MS2, muchos de esos juegos, incluso en Mac, eran mejores, o sea, como estoy comentando, el Prince of Persia 2, pues Flashback, o, estaban en alta resolución, en un PC no, estaban en baja, muchísimos juegos, en Macintosh, tenían mejor resolución, que en PC, principalmente, porque el Mac, no es capaz, de sacar baja resolución, no existe, un modo 320, por 240, por ejemplo, o sea, lo mínimo, que puede sacar un Mac, es 640, por 480, o sea, menos no puede, entonces, muchas compañías de videojuegos, lo que hacían, era cuando adaptaban su juego, de MS2 a Mac, o lo lanzaban a la vez, veías que el juego de Mac, pues se veía, en 640, por 480, y el de PC, MS2, pues se veía, en 320, por 200, o 240, Títulos tan emblemáticos, como los juegos de Lucas, el Monkey, el Indiana Jones, esos juegos, están, los gráficos, realmente, son gráficos, de baja resolución, pero tiene una técnica, de smoothing, que los convierte, en, con más definición, de píxeles, lo hace en tiempo real, ese smoothing, y los pasa, digamos, a más resolución, pero hay otros juegos, como por ejemplo, el Flashback, o el Prince of Persia 2, o el Another World, me parece que también, no estoy 100% seguro ahora, están en alta resolución, están en 640, por 480, luego los juegos de Sierra, los Larry, por ejemplo, hay varios modos, para poder visualizarlos, incluso algunos, están en alta resolución, o sea, la música, que es otro aspecto, importante, en PC, pues había muchos juegos, que soportaban Adlib, o Sound Blaster, que como ya sabéis, el tipo de, de onda, que saca esa onda, tipo FM, y en Mac no, en Mac tenían, muchos juegos, usaban el QuickTime, para poder reproducir, ficheros MIDI, y el set de instrumentos, que tenía el sistema operativo, era un set de instrumentos, licenciado por Roland, que era muy similar, bueno, no tenía, con diferencias, no tenía Rever, ni era una calidad brutal, pero, el set de instrumentos, era muy parecido, a un Roland MT32, o un aparato General MIDI, era muy similar, si vemos, que gráficamente, perdón, eran, algunos juegos, mejores en Mac, sonoramente, también, muchos juegos, eran mejores, los que iban al CD-ROM, no, eran pistas de audio, y ya está, pero es que insisto, o sea, es que hay muchos, Civilization, perdón, Civilization, de Microprose, el Roland Icon, incluso el Wolfstein, el Wolfstein 3D, de Mac, tú lo pones, y tú puedes decirle, oye, muéstramelo en 640x480, en un PC eso no se puede hacer, o el Doom, o el Command & Conquer, tú el Command & Conquer, por favor, 640x480, y te saca el juego, 640x480, sí, el Command & Conquer, que salió en Windows 95, que no es el primero, que es el Command & Conquer Gold, sí, pero el primero, es en baja resolución, y así muchos otros juegos, que en Mac, eran superior, técnicamente superiores, ¿por qué hago esta reflexión? Pues porque, me he dado cuenta que aquí, en España, sobre todo, muchos youtubers, o gente que hace listas, en blogs, o en foros, el 99,9% de veces, siempre omiten, al Mac, entiendo que lo omitan, porque aquí tuvo una repercusión mínima, o ínfimamente baja, pero, es que yo creo que lo hacen, también por desconocimiento, o sea, porque se creen, que solo existen esos juegos, en MS2, o sea, si tú querías jugar, no sé, a un Descent, o jugabas en un PC, o no había forma humana, de poder jugar, a un Descent, y eso no es así, a ver, no es que quiera reivindicar, nada aquí, no soy el, el príncipe salvador, de los usuarios, de Mac, de los 90, vamos, pero simplemente, es que lo veo, un poquillo injusto, injusto no, es lo que he comentado, quizá por desconocimiento, pero, pero, con este vídeo, lo que quiero hacer, lo que quiero hacer llegar a la gente, es que, no, todo, era, MS2, en los 90, y habían, otras alternativas, como por ejemplo, aquí veis la prueba, los Apple Macintosh, de los años 90, que, esos usuarios, jugaban, exactamente igual, o incluso, a veces, mejor, que los usuarios de MS2, así que, nada, espero que os haya gustado, este vídeo blog, de, no sé, opinión personal, insisto, no quiero reivindicar nada, no estoy criticando a nadie, pero bueno, con nada más que, alguna persona, de que haya visto, este vídeo blog, se haya, haya descubierto, que no todo, en el mundo, era MS2, en los 90, y que, en la otra parte del charco, había gente, que jugaba, los mismos juegos, que jugabas tú, pero con un Apple Macintosh, e incluso, a veces, mejor, pues, me es suficiente, y creo que ha valido la pena, estos juegos, que estáis viendo, todo el rato, en el vídeo, todos los juegos, los he capturado yo, con un Macintosh, un Power Macintosh, de la serie 7000, serie 7000, 7100, creo que salió en el 94, si no me equivoco, y hubieron saliendo, hubieron sacando, Apple siguió, siguió sacando modelos, conforme, pasando los años, pues lo típico, ampliando, lo que es la CPU, en velocidad, los PCs también lo hacían, 486, 486, 21 aquí igual, pero con Power PC, y los vídeos, que estáis viendo, están reproducidos, con mi Power Macintosh, 7600, que creo que lleva, un Power PC, 604, a 120 MHz, de casa, no tiene nada más, ni tarjeta gráfica, adicional, ni nada, es el Macintosh, pelado que venía, en la época, creo que salió, un año, un par de años después, del 94, y nada, espero que os haya gustado, el vídeo, y eso es todo, cualquier, sugerencia, comentario, crítica, constructiva, por supuesto, lo dejáis en la caja, de comentarios, eso ha sido todo, y hasta otro, videoblog, de Amiga Wave, adiós, de Amiga Wave,